¿Cómo lo ve al tren? Oh, es una cosa fabulosa, lo estábamos esperando ya desde hace tiempo y ahora, bueno, no sé. ¿Usted lo toma siempre al tren? Sí, yo viajo casi dos veces a la semana. ¿El boleto cuesta igual? El boleto cuesta igual, sí. Supuestamente, no sé si más adelante irá a aumentar, pero hasta ahora estamos bien. Bueno, es grande.